Como le veníamos diciendo, ya para la construcción de esas estaciones no debería producirse ese impacto que se causó en la avenida Bolívar. Hay más espacio, se harán las expropiaciones de vidas, el método de construcción, no el método, los accesos, se rediseñó el plan. Para precisamente no causar ese impacto de cierres de vidas y esto. Ahí no debería haber ningún problema. Esperemos que sea así. Carlos decía que en qué estaba cada fase. Claro, porque en este caso, pues yo estoy muy ligado a lo que es la parte de la Roma de Guaparo y bueno, uno ve esa estación que se está haciendo ahí y por arriba, bueno, muchas veces vemos al vigilante que está ahí y no vemos mayor cosa. Luego uno se pregunta, bueno, ¿se está trabajando allí? ¿Qué se está haciendo en estas dos estaciones que le falta por debajo? Como decía, bueno, por arriba es una cosa y por debajo es otra. ¿Qué tanto de trabajo se está realizando allí? ¿Cuál es el porcentaje? Sí, como les venía contando, por lo menos las estaciones Rafael Urdaneta, Francisco de Miranda, Negra, Hipólita, todos están por encima de un 80% determinadas. Como lo decía el ingeniero, están prácticamente en su fase de acabado, de embellecimiento, de losas, de los rasos, qué sé yo. La estación José Facamejo, la del viñedo, donde llegó la topa, tiene un avance alrededor del 63%. Las dos que faltan, que es la del Mahay y Tacarigua, Guaparo, son las que menos, pero ya se han estado de estudio, de suelos y esto. No es que se ha parado el trabajo, solo que el fuerte ha estado en las primeras cuatro estaciones. Ya en el inmediato se van a comenzar las excavaciones, una vez terminados los estudios y esto. Cuando hablamos del 2014, tenemos... Finales del 2014. No tenemos meses todavía definidos. Finales. Pero finales del 2014 es ya el metro trabajando en la línea 2. Eso es correcto. Ya ha inaugurado. Ya ha habido línea completa, sí. Y activado, como quien dice. Eso es lo que está haciendo nuestro programa y nosotros vamos con el cronograma de trabajo. Yo he preguntado sobre el tema de la electricidad. Nosotros esperamos que esto mejore y que esto es un tema circunstancial, pero obviamente han habido situaciones con la electricidad. ¿Cuál es el manejo de emergencia dentro de lo que es el metro como tal, ingeniero? Sí, fíjate. En principio, lo que es para la operación convencional o diaria, está previsto la construcción de una subestación en el sector Paramacay. Eso es cerca del sector de la granja, frente de la granja. Y esa va a ser alimentada por Corpoelet, ¿no? Eso ya está, digamos, está avanzado lo que es el estudio. Las solicitudes formales se han hecho ante Corpoelet. Y ellos ya tienen un plan para hacer este suministro, esta entrega de energía para lo que es la operación convencional. ¿En el caso de emergencia? Adicionalmente, nosotros tenemos previsto también la construcción de unas plantas de emergencia que van a estar, digamos, dispuestas en cada una de las estaciones, ¿no? Para la línea 2 específicamente tenemos ya previsto una, también en esta zona, en esta área, eventualmente, que también va a estar eventualmente construida quizás un poco después de que la línea esté lista, ¿no? Igualmente tenemos prevista la construcción de una para la línea 1, etcétera, ¿no? Esa estar ubicada en los patios y talleres, ¿no? Entonces, es bueno comentar. O sea, aparte de los trabajos que se vienen adelantando para la construcción de la línea, hay otros trabajos que normalmente no se ven, que también se están empezando a cometer. Y uno de ellos tiene que ver con la adecuación de la línea 1. Recordemos que la línea 1, pues ya tiene varios años de operación y los sistemas que vamos a implementar o estamos adquiriendo para la línea 2, pues, son de alta tecnología, de nuevos, pues, ¿no? Y está prevista entonces la adecuación de la línea 1, lo cual estamos hablando de un proyecto que involucra la renovación del sistema existente y, pues, repotenciar todo lo que está allí, ¿no? Cuando hablamos de readecuación, ¿a qué nos referimos? Básicamente a los sistemas de control, ¿sí? Y buena parte de lo que es también la operatividad del material rodante existente, ¿no? Desde el punto de vista de control también, ¿no? También está prevista la adecuación de algunos sistemas o de algunos mecanismos allí en el taller, en el taller de mantenimiento y, eventualmente, también algunas áreas del patio, de los patios y talleres, ¿no? Que son proyectos que son conexos a las líneas, que deben ir creciendo de manera, digamos, a la par, pues, con el desarrollo de la infraestructura porque es el apoyo operacional de las líneas. Todo eso a nivel económico está también incluido dentro de lo que son estos trabajos de la línea 2, ¿no? Sí, el plan de proyectos está aprobado y está contemplado, el plan de inversión.